religiosos. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a empezar a explicar el tema del mundo religioso en las fronteras del Imperio Romano y vamos a estudiar y a conocer un tema que no se ha estudiado ni se ha estudiado ni se ha planteado apenas en la historiografía moderna, que son precisamente la historia de la religión en el mundo fronterizo y cómo, sobre todo, viaja al interior del Imperio a través tanto del mundo militar como del mundo civil. Y es un tema, ya digo, que no está apenas nada estudiado y vamos a tratar inicialmente, a toquetear un poco el tema en esta charla. Muy buenas tardes María José, de Portugal. Gracias Carmen, gracias a vosotros y a vosotras por estar ahí. Y ya digo que vamos a tratar también puntos importantes como son los distintos límites o limes que son del Imperio, así como la adopción de las nuevas divinidades que se va encontrando Roma a lo largo de su historia romana, a lo largo de su anexión territorial, que va creando nuevas fronteras y se va encontrando nueva realidad. Entonces, también vamos a ver esas fórmulas de adopción de las nuevas divinidades al panteón romano. Y, sobre todo, como comentaba también en muchos vídeos, los romanos son muy supersticiosos y, por tanto, todo aquello que esté, digamos, presente en la vida terrenal tiene que tener un ingrediente fundamental que es el ámbito divino, el ámbito religioso. La gladiatura, la justicia, lo civil, lo militar, lo político, todo, absolutamente todo, en la religión, en Roma, tenía como ingrediente algo relacionado directa o indirectamente con la religión y con las divinidades y, sobre todo, con los distintos rituales. Bien con una divinidad presente o bien de forma solo ritual o con alguna característica, algún elemento religioso o algún espíritu menor, como por ejemplo en el ámbito doméstico donde había espíritus o genius menores, que no eran considerados dioses por completo, eran como dioses menores, espíritus, genius, por así decirlo. Y, claro, no se podía quedar, aparte, el tema de las fronteras. Las fronteras también tienen una divinidad propia, que es este términos. Y este términos, curiosamente, según Libio, pues se pudo sincretizar, es decir, hubo una fusión, una unión entre dos ideas, que también pueden ser divinizadas, o una idea junto con una divinidad, que en este caso sería el Júpiter-Términus, que eso es lo que aparece, por ejemplo, en Libio 1.55 cuando habla de un momento de la república donde los límites del imperio, en la fundación, tenía que tener algo sagrado. Y esto sagrado, y este límite sagrado, es precisamente cuando se inauguraba una casa o cuando se fundaba una ciudad. Ese pomerium, es decir, ese recinto sagrado que, si conocéis la leyenda, el mito de la fundación de Roma, Rómulo, pues hizo un surco donde hizo con un par de, con un arado y con un tirado por un par de bueyes blancos, hizo un surco que, a su vez, lo que hizo es consagrarlo con harina molida. Entonces, lo que hizo fue consagrar ese límite, esa frontera, ese pomerium que sería la ciudad de Roma. Lo que lo traspasase sería castigado. En este caso, pues, Remo fue castigado con la muerte al traspasar esa frontera o ese límite. ¿No? Y es precisamente eso, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen hasta aquí, hasta este límite, he llegado o llegas, etcétera, decir, no puedes pasar más allá. ¿No? Hay una pared, hay un muro, hay una idea, un concepto que no nos deja ir más allá. Pues, precisamente, esta idea, esta idea que se traslada a algo tangencial es una frontera, ¿eh? Y, por tanto, tiene una divinidad. En este caso, es Terminus. Y tiene su festividad. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido, gracias. Un abrazo. Que es las Terminalias, que se celebraba el 23 de febrero, ¿no? Donde, precisamente, todos esos mojones o esos hitos que se hacían en piedra en el mundo romano, pues, había que sacrificar un animal sobre esa piedra, para consagrar esa piedra a Terminus, que eso sea sagrado. Tu propiedad privada se convertía en la Antigua Roma como un acto o como un espacio sagrado, ¿eh? Tu casa, tu, digamos, la ciudad, el Imperio Romano eran, esas fronteras eran sagradas. Por tanto, no las podían cruzar libremente. Se podían permitir cruzar si tuvieran o tuviesen la, el permiso del gobierno o del emperador o del senado, etcétera, etcétera. Por eso, a los comerciantes sí se les podía dejar pasar, mientras que a los bárbaros, a los ejércitos enemigos, pues, lógicamente, no se podía pasar, ¿no? Lo tenían prohibido. Tenían ese límite absolutamente prohibido. Y si lo cruzaban, estaban haciendo o provocando, mejor dicho, ese casus belli, esa causa bélica, esa causa de guerra por las que habría que, digamos, luchar contra ellos. Tendría una respuesta violenta también, de mayor magnitud, porque ha roto la frontera que estaba consagrada, en este caso, a Terminus o a cualquier otra divinidad que podría acompañar incluso. Más un sacrilegio, etcétera, etcétera, que Roma buscaba siempre fórmulas a montones para, digamos, justificar esa guerra. Ahí aparecía también el tema de los sacerdotes fetiales, que son, digamos, los que declaran la guerra y la paz, pero en este caso declararían la guerra, una guerra sagrada, porque ha roto algo sagrado. Y participan también las divinidades, etcétera, etcétera, de ambos bandos. Entonces, es muy importante conocer que cuando Roma fue invadida por los galos no es el dolor, el dolor o el dolo, como se dice en justicia, en derecho, no es el daño producido a los edificios, a la gente, no. No solo es eso, sino también es haber pasado una frontera sagrada, haberla roto, haber roto esa Pax de Orum que transmitía una frontera. Claro, hablamos de fronteras, hablamos de limes, pero ¿qué entendemos por esto? Bueno, realmente son, como hoy podríamos definirlo, como fronteras. La palabra ya nos la, digamos, dice el diccionario de la Real Academia, nos dice que, por ejemplo, son esos espacios que se encuentran entre un lado y otro de una línea imaginaria, artificial, que podría ser construida en base a un accidente geográfico. Por ejemplo, un río, un sistema montañoso, etcétera, etcétera. Como, por ejemplo, ocurre en la antigüedad y hoy en día. Sin embargo, hay también fronteras artificiales trazadas con regla y cartabón donde, a día de hoy hablo, donde se ve, por ejemplo, en África estas separaciones, estas fronteras, ¿no? Pero en muchos casos las fronteras son movibles, son muy difusas en algunos momentos, sobre todo en el norte de África, en el mundo romano, donde hay fronteras que se dibujan de forma diluida. Entonces, el problema es que no podemos conocer exactamente qué extensión del imperio, qué influencia política, social podría tener si era más allá del Atlas, por ejemplo, del sistema montañoso del Atlas del norte de África, o más allá de ciertas fronteras en Britania, o solo lo podemos saber si tenemos un muro, como por ejemplo el muro de Adriano, el muro de Antónimo Pío, el sistema de fortificaciones en el Lime Germano, o algunas fortificaciones en la parte oriental o arábiga. Pero Egipto, norte de África, ahí lo tenemos mucho más difuso porque no hay ese sistema de fortificaciones tan claras o un muro tan claro como, por ejemplo, en Britania o en Germania. Como es importante también saber cómo adopta, cómo acoge Roma estas divinidades, porque es fundamental entender que las divinidades romanas son, mediante un sistema de adopción con una fórmula concreta que era con dos fases. Entonces, estas dos fases consistían, primero, en una evocatio, es decir, son unas peticiones que se hacen a los dioses de la otra ciudad, de la otra cultura, etcétera, etcétera, y lo que se hace es precisamente pedirles que lleguen, que sean, o que, digamos, convivan con los dioses romanos. Digamos que se pasen de banda, por así decirlo. Una vez que, según los romanos, han anexionado ese nuevo territorio y han pedido a los dioses que se unan a ellos, existe una segunda parte o fase de esta fórmula de adopción de las divinidades, que es la interpretación. Y aquí es donde está la madre del cordero. Porque si la evocatio es más o menos fácil, la interpretatio es, o esa interpretación, es aquí donde los romanos tienen un gran trabajo de, digamos, de seleccionar las virtudes de las nuevas divinidades. Entonces, de esta forma, cuando las divinidades del otro bando se pasan ya a Roma, según el comportamiento de los romanos, según la perfección romana, lo que hacen los romanos, en este caso, hacen una interpretación de qué es lo que quiere decir o qué es lo que tiene la otra divinidad y cómo lo podemos, y siempre, lo comparan con sus divinidades. Por ejemplo, y es algo que vamos a ver, por ejemplo, cuando llegan a la península ibérica, al norte de España... Hola, Óscar, gracias a ti, un abrazo. Cuando llegan, por ejemplo, al norte de la actual España, resulta que se encuentran a un... a una divinidad que se llama Tileno y le preguntan, digamos, a los locales qué es lo que significa para ellos este Tileno, ¿no? Sería algo así. Y entonces ellos les responderían, bueno, pues es nuestra divinidad de la guerra y tal. Y entonces, como los romanos dicen, bueno, pues para asumir que ahora es una divinidad romana, lo que vamos a hacer es sincretizarlo, es decir, unirlo, fusionarlo a una divinidad nuestra, para que nosotros también lo conozcamos, porque no nos suene raro. Entonces, lo que hacen es precisamente poner Mars o Marte tileno. Y hay una plaquita, por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional, que lo vimos en alguna de las charlas que hemos dado allí en directo, que lo podéis ver en nuestra página de Facebook o en el Instagram del Museo Arqueológico Nacional y en su YouTube, en la que aparece precisamente esta plaquita de Mars o Marte tileno, ¿no? Como doblemente dios de la guerra, pero identificado para que los romanos lo puedan entender y se pueda trasladar al acomodo de la ideología romana. Pues eso es, digamos, la interpretación. Y además, en algunos casos, lo que hacen es modificar el culto, el sacrificio o el ritual al modelo romano. Sin embargo, hay una gran multitud de divinidades que no se modifican en su ritual, en la que se conserva su ritual al modo original. Sin embargo, es decir, que siguen sacrificando cierto tipo de animales, se cumplen ciertas reglas originales, sin embargo, lo que hacen es añadir algún elemento romano, algún elemento de pequeña dominación de las reglas romanas para que no rompan precisamente esa paz divina que los romanos siempre estaban temerosos de romper y añaden, por ejemplo, que el sacerdote, pues que de algún modo se pueda cubrir la cabeza. Si es de Grecia, por ejemplo, no. Permiten que los cultos griegos en Roma sean sin la cabeza venada, sin la cabeza cubierta. Pero si son de otras procedencias, de nuevos territorios que no sean de Grecia o de la Magna Grecia, están casi u obligados completamente a modificar su ritual solo en la, digamos, cubrirse la cabeza o que respeten ciertas reglas, como por ejemplo, si se equivocan, repetir el sacrificio, etc. Son pequeños elementos, formularios, que hacen que la religiosidad romana pueda adoptar mejor a estas nuevas dignidades y sus ritualidades y sobre todo que no rompan esa paz de oro. Bueno, decir que, por ejemplo, podéis hacer cualquier pregunta, comentario, lo que veáis oportuno, que la respondemos en el momento. No os esperéis al final cualquier comentario, mejoría de lo que he dicho o de algún comentario que añada a lo que estamos hablando, pues bienvenido sea siempre cuando sea constructivo. Quería decir también, en este sentido, el tema de las fronteras domésticas, como un pequeño y ligero apunte, en las, dice Yasmín, en los Montes de León tenemos el pico Teleno, donde la historia se ha vinculado con el dios Teleno, como vemos al mantener el nombre del epíteto, del epíteto al hacer la interpretación. Efectivamente, se ha habido esa pervivencia de ciertos nombres, como por ejemplo Naevia también, el río Pueblecito también, etc., etc., que también es una divinidad celta y que adaptan también los romanos. Pero bueno, quería precisamente pararme en esta diapositiva porque aquí me gustaría señalar, por ejemplo, que esos términos, esas fronteras, esas delimitadas por mojones, lo que tenemos aquí, aquí que os he señalado en la parte derecha de la diapositiva, tenemos un pequeño mojón, una pequeña señalización, donde acaba precisamente la zona privada de la casa. Entonces, eso está consagrado. Todo ese terreno pertenece a la casa. Lo que pasa es que lo que es la acera, lo que es la acera, se permite un bien, digamos, público. Y todo lo que es, toda la acera se, digamos, se cede como bien público. Sin embargo, en Pompeya vemos que algunas domus romanas invaden gran parte o la totalidad de esta acera, haciendo que este mojón se quede dentro de lo que es la pared. Entonces, tenemos eso atestiguado en Pompeya, por ejemplo. Y precisamente esto es su frontera de esta casa. La propiedad privada en Roma tiene delimitado de forma sagrada. Sin embargo, en el interior, todas las puertas, todas las puertas que aparecen aquí también son consagradas, son fronteras las puertas en la antigua Roma, donde había cinco o seis divinidades, tanto en las ventanas como en las puertas, pero sobre todo en estas últimas, donde los romanos creían que traspasaban no solo a un lugar físico, sino es posible que a un mundo distinto, a un más allá, un limbo, no lo sabían exactamente. Por eso, en las puertas existen varias divinidades que protegían a quien pasaba por debajo de esas puertas para que siguiera en su propia casa, tanto en las domus como en las insulae o las vilae romanas. Y eso es importante también, que eso se hacía un culto doméstico dentro de lo que es el hogar. Él era muy importante. Se obvia muchísimo en las explicaciones generales, las pequeñas divinidades o genios o espíritus, que no sabemos cómo están representadas físicamente, no sabemos si a lo mejor uno de los lares, alguna figurita que desconocemos, etcétera, etcétera, podrían identificarse como alguna divinidad o genios o espíritus de las puertas y ventanas, así como había algo en el patio, etcétera, etcétera. O en las vilas, por ejemplo, nos encontramos también mojones, delimitaciones de terrenos donde podría estar el ganado, la agricultura, la zona de explotación, etcétera, etcétera, no debe ser alguien público. Perdón, y tendríamos esto, nada más que quería comentar esto. Esto, por ejemplo, como curiosidad, es un paso de cebra. Es muy curioso. Me voy ya al tema de las fronteras. Roma antes de su imperio. Hay una cosa que yo como romanófilo, digamos, no me gusta, pero a la vez hago mía esa expresión. Cuando Roma era bárbara, es decir, cuando Roma en sus inicios no conocía el mundo griego, no conocía esa cultura griega y esos, digamos, cultos olímpicos, Roma tenía esa pequeña frontera, no solo de ciudad, ese pomerion, sino que tenía una especie de pequeño territorio que fue el Lazio, que fue extendiendo poco a poco a lo largo de la época monárquica, muy influenciado en gran parte por el mundo etrusco, indudablemente, pero Roma, al irse expandiendo, fue conociendo, como hemos dicho al principio de la charla, fue conociendo nuevas realidades. Y, sobre todo, fue conociendo pueblos no solo del mundo etrusco, que terminarán por conquistar, además, toda esta zona de aquí. Roma será etrusca en el siglo VI, IV a.C. y, sobre todo, bueno, IV no, siglo VI, VII, etc., y toda esta zona de aquí será etrusca. Pero esa nueva realidad en la que Roma se encuentra, en su expansión del Lazio, se encuentra con unos samnitas, que están aquí, los sabinos, los oscos, un poco más adelante, y, sobre todo, los humbros. Y me voy a detener en dos de aquí, que son los etruscos y los humbros. Cuando Roma conoce a los humbros, de algún modo, cuando ya se expande un poco al norte y voy a la imagen de la derecha, toda esta zona de aquí, de humbros y sabinos, toda esta zona de aquí va a influenciar enormemente en la religiosidad romana. Y gracias a los humbros, donde, curiosamente, hay un texto del siglo III a.C., y estamos hablando ya de época republicana, conocemos que los propios humbros, del siglo III al siglo I a.C. incluso, hay unos textos que se llaman las tablillas euguinas, que es de la ciudad de Eugubio, encontradas en 1444, donde marca, y esto es importantísimo, por eso el tema de las fronteras, cuando se encuentran otros pueblos, otras culturas, se encuentra que la legislación umbra, en cuanto al sacerdote, cuando comete un error o cómo hacer los rituales, es adoptada íntegramente en su totalidad por Roma. Es decir, que la legislación de umbra, de los humbros, influye, es adoptada en su totalidad por Roma. Claro, cuando Roma es etrusca, la religiosidad etrusca topa y se encuentra con Roma. Etruria encuentra a Roma, en este sentido. Y en Roma se adopta, se incorpora, gracias a los reyes etruscos que reinarán en esta urbe, se incorporarán todas esas tradiciones religiosas en Roma. Por ejemplo, culto a Minerva, que daría lugar a Minerva, a Mars o Marti, que sería Marte, Yodo, que sería Júpiter. Júpiter, es decir, que hay divinidades que se van incorporando a lo que sería el futuro panteón romano. Pero claro, los romanos también se encuentran con los amnitas, se encuentran con los celtas. Sin embargo, de los amnitas y de los celtas, en este primer momento, no van a coger nada, religiosamente hablando. No van a coger, o apenas van a coger algo. ¿Por qué? Porque los amnitas se enfrentaron a Roma y todos los enemigos que se enfrentaron a Roma no son aptos, no son adecuados para coger sus divinidades, no son divinidades aptas para Roma. Y cuando los celtas invaden Roma, lo que hacen es un rechazo absoluto de las divinidades celtas en este primer momento. Sin embargo, los romanos, cuando chocan con las ciudades de la magna Grecia y luego están todos esos conflictos de las guerras pírricas con Pirro, rey de Épiro, de Grecia, se encuentra con una realidad que no le es muy desconocida porque está tan acostumbrado a la realidad etrusca que estaba muy influenciado, a su vez, por el mundo griego, porque imita en muchos aspectos la cultura griega, no le es ajena la magna Grecia. Por tanto, le es fácil adoptar todos esos dioses olímpicos que no solo proceden de Grecia, sino que también están incluidos en esta zona territorial del sur de Italia, de la península italica. Y por tanto, adopta la cosmogonía incluso también y la mitología griega. Y hace también otro aporte más, que además lo hablamos en otra charla anterior, que si en los primeros momentos en Roma no se permitía la participación de los esclavos en el ámbito religioso, cuando choca o tiene contacto, mejor dicho, con el mundo griego de la magna Grecia y con Pirro, etcétera, se encuentran con otra realidad, que los griegos sí, en este caso, al menos en la magna Grecia, sí permitían la participación de los siervos, de los esclavos y esclavas en ciertas festividades. Lo que hace es que Grecia, valga la gran frase, conquista, en este caso, religiosamente a Roma. Claro, pues, de ese modo, Roma, que estaba, digamos, en pañales cuando era bárbara, aunque podamos decirlo así, y se encuentra con Grecia, se civiliza religiosamente y modifica, empieza a construir todos sus pilares religiosos que se van a conservar a lo largo de toda la historia romana, con sus ciertas modificaciones, pero que se va a conservar como base fundamental y va a identificar, va a hacer esa interpretatio de algunas divinidades etruscas y del mundo y de divinidades griegas y de la Magna Grecia y las va a adoptar como propias y las va a modificar en algunos casos, pero, en esencia, van a conservarse en su gran mayoría. Claro, cuando Roma, avanzando en el espacio y en el tiempo, se encuentra con el tema importantísimo, este conflicto, cuasimundial, por así decirlo, de las guerras púnicas, desde la primera hasta la tercera, se encuentra con una realidad importantísima que es Cartago y se encuentra, además, con un Cartago que está helenizado, que tiene ese coqueteo con el helenismo y que al mundo romano no le va a chocar ciertas divinidades que proceden del mundo cartaginés. No las va a adoptar, como hemos dicho en un primer momento, porque es un gran enemigo y cómo adoptar algo de un gran enemigo, pues, no lo van a hacer. Sin embargo, cuando Cartago es derrotada, es humillada ante el resto del mundo, van a decir, y eso lo vamos a ver después con una divinidad en las que van a aparecer varias divinidades que las va a adoptar Roma del mundo norteafricano y cartaginés. Pero cuando Cartago ya está absolutamente derrotada, olvidada y no es una amenaza para Roma. Cuando también Roma viaja a Hispania, bueno, lo que sería la península ibérica, se encuentra con nuevas realidades también. Ya veis que, repito mucho esto de las nuevas realidades porque realmente se va encontrando culturas desconocidas para Roma y que les va a complementar religiosamente. Y aquí se encuentra con culturas íberas, celtas, turdetanas y ya introduciéndose más al interior de la península, pues, bueno, celtibéricos, etcétera, o de las distintas culturas, raceos, etcétera, de carpetanos por el centro, etcétera. Y se va encontrando también con unas ciudades griegas, unas ciudades fenicias, púnicas, y se encuentra con esta historia, por así decirlo. Bienvenido, Ariel, claro que sí, incorpórate, por supuesto. Y claro, se encuentra con que, oye, y estas divinidades, ¿qué son? ¿Qué son estas divinidades que me estáis nombrando? Y digo nombrando porque los romanos no ven divinidades, porque tienen la costumbre, tanto celtas como íberos, de, en su mayoría, no representar originariamente a sus divinidades. Las representaciones divinas, por así decirlo, de la cosmogonía celtibérica van a ir apareciendo con el contacto de estas nuevas civilizaciones de Grecia, Fenicia, pero sobre todo con Roma. A partir de que Roma está invadiendo todo este territorio, les va a enseñar de algún modo que hay divinidades que se pueden mostrar en relieve, a pesar de que haya incluso bustos, relieves de sacerdotisas, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Eche, de cultura Ibera, cultura certa también, de Numancia, etcétera, sobre todo son de sacerdotisas. ¿Son divinidades? No lo sabemos. Sabemos que pueden ser sacerdotisas, no lo sabemos bien, pero que sí hay un culto muy influenciado por esa cultura greco-fenicia en un primer momento que les permite construir una imagen de algunas de estas divinidades, posiblemente, ocultos o exvotos, etcétera, pero cuando llega a Roma les enseña a plasmar sus divinidades en relieve. sin embargo, Roma no reconoce a estas divinidades, no adopta apenas divinidades en este primer momento. Ya digo, por esa iconoclastia que estaba produciéndose en este momento, pero ya Roma, a lo largo del tiempo, ya poco a poco irá adoptando estas nuevas divinidades como iremos viendo. Lo que ocurre es que sobre todo lo que les gusta a los romanos es la practicidad y si en un primer momento no cogen la religión, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, iba a decir religión ibera, pero no existe como tal, quiero hacer un paréntesis además también como elemento curioso y historiográfico, no podemos hablar de religión romana, no podemos hablar de religión griega, no podemos hablar como estos términos, como religión íbera, celta, cartaginesa, aunque lo utilicemos para conocer esta realidad desde nuestro punto de vista actual, los romanos no tenían una religión única, ni los griegos tenían una religión única, eran politeístas todos ellos en la antigüedad eran todos politeístas, no había tampoco una religión egipcia ni babilónica, etcétera, sino que eran cultos, podemos decir cultos romanos, cultos íberos, ritualidad cartaginesa o cultos babilónicos, porque la diferencia con la religión cristiana, musulmana, judía, es que ellos, estas tres grandes religiones, tienen el libro sagrado, mientras que estas cultas, o estos cultos, digamos, como Roma, Cartago, Galicia, los centíveros, o cualquier otra cultura del mundo antiguo, no tenían un libro sagrado, no había una Biblia, no había una Torá, no había un Corán, ¿no? Pues, posible que eso sí podemos llamarlo como religión, y lo hacemos todos, pero como elemento de concepción actual, para que podamos entendernos el funcionamiento de la antigüedad, pero no se debería de llamar así, por ejemplo, en Roma sería más exacto llamarlo cultus deorum, ¿vale? Culto a las divinidades o a los dioses. Cierro el paréntesis, disculpad por esto, gracias María Leyes, un abrazo, un beso virtual grande. Bueno, lo que sí hacía esta práctica romana, lo que sí le gustó, igual que a los celtas, de los celtas cogieron, si de los celtas cogieron la armadura, la cota de mayas, Lórica Amata, lo que hace Roma con los íberos o con los celtas es precisamente coger una espada, ¿no? La llamada el gladius hispaniensis, el gladius, no la gladius, por favor. A ver, Aleación de Historia, muy buenas tardes, saludos. ¿Cómo se evitaba que la gente se inventara dioses? ¿Hasta dónde se tomaban en sí los dioses de los extranjeros? Muchísimas gracias por la pregunta, además, casi imposible de contestar, pero voy a intentar hacerlo lo más claro y breve posible. Hay que tener en cuenta que cuando Roma llega, por ejemplo, a la península ibérica, gracias a la sopia, cuando llega a la península ibérica, se encuentra con que hay gente que está haciendo cultos a ciertas divinidades. Lo que hace Roma es estudiar, digamos, que se estudia, todo esto lleva un proceso largo, la cuestión de la evocatio y la interpretatio lleva un proceso largo, no se hace de un día para otro, y se estudia las costumbres, tenía que haber una comisión que no sabemos cuál, ni cómo se llamaría, ni nada, tendría que haber una comisión que estudiara precisamente la ritualidad de estos pueblos ahora territorio de Roma. Claro, entonces, de este modo, los romanos observarían, harían observación no participante en los rituales, pero sí luego harían una observación participante a la hora de hacer encuestas, bueno, lo hablo de encuestas en el sentido actual de la palabra, pero tendrían que hacer un informe con una serie de preguntas a la población de preguntarles cuáles son vuestras divinidades, enseñadnos elementos, amuletos, plaquitas, exvotos, de alguna forma, relieves, figuras, lo que sea, bustos que representen a vuestras divinidades. Entonces, a partir de ahí, los romanos, en base a la información que les llegara de esa población, redactarían un informe y podría ser que esa divinidad pudiera ser adoptada por el mundo romano para que lo pudieran conocer y fuera conocido y cómodo de conocer por los ciudadanos romanos. Claro, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir y se me plantea ahora una pregunta y además te doy muchísimas las gracias por esta pregunta porque se me acaba de venir ahora a la mente la siguiente cuestión, la siguiente reflexión y si queréis los que estáis pues lo podemos comentar y os lo dejo pensando. las divinidades que nos ha llegado del mundo íbero, mundo celta, galo, en otras culturas donde no había digamos un texto o unos textos que hablen precisamente de estas divinidades y a través de este informe de este estudio del mundo romano no se nos plantea la posibilidad de que para facilitar a los romanos la adopción de estas divinidades se hayan voy a decirlo así para que se pueda entender pero entre comillas inventado las divinidades o los las características o las funciones lo que queráis de los pueblos de las culturas a las que ahora ha dominado para poder adoptarlas al mundo romano es decir las características centibéricas por ejemplo de ciertas divinidades no las ha modificado Roma para su propio entendimiento ahí os dejo la cuestión a lo mejor es una pregunta muy tonta pero que os lo diga bueno tenía que ver si los dioses eran muy queridos por el pueblo de origen para no crear un problema con estos pueblos pues seguramente bueno aparte de que a raíz de esta pregunta gracias opia los romanos lo que hacen y muy bien es no eliminar la religiosidad los cultos de los pueblos indígenas lo pueden modificar adoptar al culto romano sí pero lo que no hacen es hacerlos desaparecer sus tradiciones no molestan a Roma Roma es abierta en este sentido es pragmática el proceso de romanización no es un proceso en su mayoría violento sino que hay procesos pacíficos de romanización de conquista de tierras de alianzas donde se deja precisamente las costumbres manejarse en ese pueblo de la misma forma sí bajo el gobierno de una élite prorromana en este caso pero o bajo una provincia gobernada por ciudadanos romanos pero que sus costumbres se irán manteniendo y poco a poco modificando si así lo requiere o prefiere la población a elementos más romanos y adoptar incluso divinidades propiamente romanas en ese pueblo así que eso es muy interesante es mucho más largo de hablar pero es muy interesante a ver yo sé María y dice deduzco que a la hora de simpatizar con poblaciones extranjeras bárbaras un elemento esencial con las creencias y cultos adoptar divinidades foráneas es una forma excelente de hacer amigos totalmente de acuerdo si tú no les cortas esas costumbres religiosas estás evitando una revuelta no rompas su paz no rompas sus costumbres porque están esas antes que dar de comer al estómago entonces o de forma paralela entonces el caso es que las costumbres eran muy importantes y eso Roma lo conocía perfectamente tengo que poner un punto antes después porque si no no puedo ver todo el comentario tuyo podríamos decir que en este primer momento adoptaban solo las divinidades que más semejanzas encontraban con las suyas porque sabemos que en momentos posteriores se adoptaban divinidades más exóticas o más distintas a las que los romanos estaban acostumbrados claro ahora en un primer momento ya digo adoptan algunas que tuvieran un toque una pequeña influencia del mundo greco-fenicio de la costa levantina o sur-península porque había algunos elementos algunos ingredientes que les eran familiares y por tanto esas primeras divinidades podrían adoptarlas luego cuando ya van hacia el interior de la península ya se van encontrando con otras divinidades que les son distintas pero que tienen que estudiar de todas formas otra cuestión que se me plantea dice 2000 en este tema tan interesante es ¿por qué apenas se mantuvieron los teónimos en las divinidades íberas y si en la de los celtas? en la historiografía dice a ver tengo que poner un punto si no no puedo leer el resto porque me dice me pone un comentario raro en la historiografía dicen que es por el temprano contacto de Roma con la parte íbera pero no sé si ese es el motivo por el que está detrás de ahí pues seguramente sí porque el tema es que los íberos tienen una gran yo digo una gran influencia por el mundo griego fenicio y oriental también ¿ve? entonces están muy abiertos el mar digamos la parte levantina digamos la parte levantina está muy abierta a ese comercio con oriente y digamos que tiene una mentalidad un poco más aperturista en ese sentido y eso creas que no influencia mucho tiene una gran influencia en el comportamiento y en el saber costumbrista religioso de todas estas zonas y es algo que se asemeja al resto de culturas mediterráneas lo que hace es que ya digo Roma no le es raro encontrarse con estas divinidades que ya están influenciadas por culturas mediterráneas pero las del interior les más difícil ¿ve? y por supuesto claro lo que dice María el sincretismo religioso aquí juega un papel fundamental de participación entre el mundo indígena y el mundo romano ¿te podían excomulgar del panteón romano? pues no lo que te podían es esto recomidas lo excomulgar primero porque no se puede excomulgar de una religión en la antigüedad romana al menos porque ya digo no es una religión son una serie de cultos si no tienes un culto tienes otro será por cultos en la antigüedad y sobre todo en el mundo romano que adopta y tenemos constancia de cerca o algo más de cien mil divinidades distintas por tanto si no tienes una tienes otra y en el mundo antiguo en general son muy supersticiosos el ateísmo no estaba muy extendido lo había pero era incluso en Roma el ateísmo existía y en Grecia pero no era algo muy extendido o por lo menos muy popularmente hablado seguramente eran más prácticos más supersticiosos que creyentes por tanto no puedes excomulgarte porque primero no existe el bautizo no existe el bautizo en una religión por tanto no se te puede excomulgar os voy a pedir un favor que cuando escribáis una pregunta larga un comentario pongáis en otro siguiente comentario un punto porque si no entonces a través del móvil yo no puedo ver entero vuestro comentario ¿vale? dice María el sincretismo religioso jugó un papel esencial en estos momentos iniciales por supuesto siendo legalistas como lo eran los romanos ¿hay algún documento a posteriori que menciona algo a propósito de estas asimilaciones? no lo que hay es directamente nos ha llegado el propio sincretismo la propia divinidad sincrética hasta el día de hoy no existe por desgracia documentos que digan esto lo vamos a unir a esto sin embargo en forma legal como documento legal sin embargo si existe menciones tanto en Tito Livio en Polivio en Tácito y creo que también en Dion Casio en la que si mencionan que ciertas divinidades se parecen a alguna divinidad romana por eso si es posible conocer algunas divinidades en ese sentido porque lo mencionan y mencionan ese proceso pero no mencionan digamos el el formulario Tito Livio por ejemplo cuando habla precisamente de las alianzas que se producen en la península ibérica y en la Galia nos habla como por ejemplo Julio César o en la península ibérica se mandaron un comité por así decirlo para estudiar la cultura del pueblo indígena y esto es algo que no nos nos lo dicen en una ahora no recuerdo la cita exacta pero nos lo dice Tito Livio y nos cuenta además que existe digamos ese ese comité para el estudio de la costumbre o de las costumbres o forma de comportamiento político social para conocer un poco bien antes o durante o posteriormente de la conquista de ese territorio pero seguramente en ese informe en ese estudio de ese comité estaría también el tema religioso lo que pasa que no se nos cita por desgracia pero es posible que exista si os parece vamos a avanzar que nos hemos quedado aquí en las guerras púnicas justamente con lo que decía con Julio César y posteriormente con Augusto el primer emperador las fronteras se expanden las fronteras se expanden y es territorialmente hablando y ya tenemos nuevas fronteras incluso marítimas al norte de la Galia zonas boscosas y que tienen como frontera también los relieves y los ríos como veis por ejemplo aquí toda esta zona del Rhin etcétera etcétera y luego será después el Danubio también luego en la península ibérica cuando está en su casi totalidad de su conquista aquí tenemos otra frontera que es esto que luego llegará a Augusto con las guerras cántabras ya sabéis y terminará por conquistar todo esto pero esto son zonas fronterizas y zonas fronterizas como bien sabéis son propicias para meter o instalar mejor dicho legiones en este caso pues podría ser la cuarta macedónica la novena hispana etcétera más tropas auxiliares todo eso que podríamos tener por aquí y luego de forma posterior lo vamos a tener en la zona del País Vasco con la Cors Prima que el Tiberorum por ejemplo vamos a encontrarnos con que esas legiones se van a mover se van a mover a lo largo de la historia de Roma de sus conflictos y nos vamos a encontrar por ejemplo con que divinidades hispanas no romanas como Teleno como hablábamos antes o algunas divinidades como Epona que también se encuentra en la zona de la Galia en la zona de la península ibérica nos la vamos a encontrar viajando ciertas divinidades junto con las legiones y las tropas auxiliares pero sobre todo con las tropas auxiliares nos la vamos a ir encontrando viajando 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 hacia las fronteras del Rin y del Danubio e incluso en algunos casos las vamos a ir encontrando viajando hacia el oriente hacia el conflicto ya sobre todo con Rajano contra los partos y viceversa y del camino inverso luego vamos a ver algún ejemplo de ello que es magnífico también deciros que esto va a ser un hago autopublicidad va a ser el tema de mi tesis postdoctoral que va para el próximo año que comienzo ya si Júpiter Dolikenus quiere entonces nos encontramos con que hay divinidades que viajan con las lecciones y con las el elemento civil donde viven en las cannavae esas áreas civiles junto a los campamentos sobre todo en campamentos estables y aquí con Julio César y con Augusto ya sabéis que en el norte de África se expande más allá de la propia Cartago un poco más al sur toda esta zona de aquí Egipto es incorporada por tanto toda la cosmogonía incluso todas las divinidades egipcias que se conservarán en el ámbito egipcio romano muy influenciadas por cierto por el helenismo macedónico griego los romanos para ellos encontrarse con divinidades con cara de animal pues puede sorprender pero bueno pues lo aceptan y dicen bueno pues Osiris las características de Osiris o de Anubis pues se pueden parecer mucho a nuestro Mercurio bueno pues tenemos a Mercurio Anubis o Mercurio Osiris o incluso nos encontramos con elementos como Isis divinidades isiacas decir sobre todo muy importante que con las guerras púnicas Roma tiene a su vez con las guerras con el conflicto con Púnico tiene un conflicto con con Grecia con esta zona de aquí y sobre todo con la parte oeste de Asia Menor y que es lo que se encuentra aquí se encuentra una magnífica unidad que se llama Cibeles en el siglo segundo antes de Cristo y Cibeles que será un culto mistérico en un primer momento la cuestión es que viaja con las legiones a Roma y viaja a Roma y de aquí va a ser la explosión hacia distintos puntos de su imperio y vamos a encontrar cultos de Cibeles en la Galia cultos de Cibeles en Hispania y cultos de Cibeles en el norte de África sincretizados con alguna otra divinidad en algunos casos pero de Grecia también y de esta zona de aquí de Asia Menor tenemos otra divinidad muy conocida también en Roma que va a ser extendidísima también por otras zonas que se va a sincretizar incluso que es Némesis Némesis que sería la griega la quesis los romanos la adoptan y van a decir oh 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 que esto esta divinidad me gusta mucho y entonces lo que van a hacer es decir bueno pues me voy a coger a Némesis y Némesis aparecerá por todos lados sobre todo por las zonas fronterizas curiosamente las zonas fronterizas y las zonas donde hay ámbito gladiatorio pero sobre todo las zonas fronterizas porque como sabréis Némesis es esa divinidad de la la suerte del destino de la fortuna en el sentido de de la aleatoriedad de que es lo que depende de Némesis mi vida pues nos la vamos a encontrar muchas veces en las zonas fronterizas porque muchos legionarios la van a trasladar ahí y así es como luego se va expandiendo o contagiando el culto a Némesis en los distintos territorios del del imperio gracias a esa movilización militar y civil que hay a lo largo del imperio y digo militar y civil porque sobre todo ya te digo ya os digo que es en las zonas fronterizas pero civil comercialmente hablando se va a encontrar con que por ejemplo el Treveris o Carnuntum o cualquiera de las zonas de frontera se va a ir interiorizando hacia el interior de la Galia e incluso llegando a España por influencia comercial civil militar etc etc pero es muy interesante los viajes de las dignidades y como la verdad es un tema precioso y apasionante y hay multitud de casos de este tipo y bueno perdón mi entusiasmo pero me gustan muchísimo estos temas y bueno yo lo quiero hacer saber disculpad me voy justamente trabajando un poco un tiempo también al mundo trajaneo al ámbito a la época de Trajano donde hay esa mayor expansión del territorio donde ya tenemos esas conquistas de Britania con Claudio donde aquí tenemos el muro de Antoninopio y luego por aquí el de Adriano posteriormente a Trajano por supuesto lo que tenemos por aquí sobre todo es estas nuevas fronteras del Eufrates y el Tigris que están por aquí y que conocen religiosamente a estas divinidades que no les era extraña porque ya Armenia como por ejemplo Aura Magda o el mitraísmo que procede de esta zona de aquí les va a ser muy común el mitraísmo también viaja precisamente de esta zona oriental viaja primero a Grecia y luego a Roma y de Roma se va a expander cual tela de araña hacia la Galia hacia la zona de Germania hacia el norte de la península ibérica donde tenemos un mitreum por ejemplo en Lugo donde tenemos un mitreum en Mérida donde tenemos culto Isibeles también y en Cabra o en Tarraco etcétera etcétera tenemos cultos mitraicos en la zona fronterizas donde hay mucho elemento militar y es algo maravilloso que bueno el tema este de cultos mitraicos como también traspasan a Britania y tenemos cultos mitraicos en las fronteras sobre todo de el muro de Adriano ¿por qué? porque son legiones que son llamadas precisamente desde Germania que se han asentado en esta frontera y despiden ayuda en Britania para digamos ayudar a soportar la presión de los pictos etcétera por eso hay estas dignidades esos movimientos constantes que hacen las tropas y los civiles y claro a lo mejor os preguntaréis ya Marco pero es que esto ¿cómo lo sabemos? bueno porque epigráficamente se nos atestigua que hay divinidades si sabemos el origen por ejemplo de aquí por el punto más lejano el mitra o júpiter doliquenos como vamos a ver ahora y van viajando aquí pues tenemos varios epígrafes aquí que nos datan cronológicamente de una forma determinada y además si encima va acompañada de todas las digamos de las tropas y sabemos cuándo se ha movido esa tropa y coincide precisamente con la epigrafía pues sabemos que ha viajado y si ha viajado a Roma pues sabemos aquí como el culto mitraico en Capua en Ostia en la propia Roma nos encontramos cuevas mitraicas ¿no? templos o pequeños templos mitraicos del culto mistérico sobre todo muy vinculados con el ámbito militar y que viajan a su vez a Hispania por el tema de las tropas por el tema comercial etcétera etcétera porque hay epígrafes hay pequeños templos por ejemplo ya digo en Lugo ahí se encuentran varios en Cabra estatuas esculturas etcétera y cómo van viajando y por eso y cómo se van modificando desde el origen hasta su final tanto en la calidad del epígrafes el tipo de letra y la belleza de sus esculturas si es más 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 rudas o más lisas mármol etcétera bueno ya sabéis que a partir del 395 con Dioclesia no se divide en dos el imperio la paz occidental y los orientes sin embargo aquí a pesar de que haya esas fronteras no se adopta ya ninguna divinidad porque el cristianismo es la religión oficial del Estado gracias Carmen por este apunte el templo a Mitra en Londres ahora abierto y restaurado tenemos religiones pero tenemos el culto o la religión en este caso cristiana el cristianismo pero veis que hay nuevas fronteras donde están las diócesis las provincias los conventos que son otras demarcaciones interiores de las propias diócesis y provincias y donde curiosamente y esto para que veáis como no hay una uniformidad sobre todo en las parts occidentales en las zonas fronterizas existen una convivencia temporal corta de cultos militares precristianos y Cristo el cristianismo aparte de otras tendencias cristianas que también se irán dando sobre todo en el interior de la Galia y en parte de Roma y la parte oriental y qué casualidad que cuando llegamos al imperio oriental o mal llamado bizantino nos encontramos con que aparte este mapa que os muestro es de la restitutio imperi de justiniano en la que Roma ya no existe como la parte occidental ya no existe como un imperio que ya sabéis que se transforma en otros reinos digamos germanos romanos y que siguen hablando en latín con sus tendencias lingüísticas germanas etcétera etcétera una cosa una punta importante Roma no cae Roma se transforma lo que dice Gibbon o por ejemplo Bomsen la caída del imperio romano no es real bueno eso ya está superado espero por todos también pero siempre es importante remarcar que Roma no cae porque las insignias imperiales se trasladan de Roma a Constantinopla a esta parte de aquí viajan otra vez aquí insignias por cierto que son de ámbito religioso por tanto viajan y lo que viaja no digamos no se no se elimina y por tanto se traslada pero no se elimina eso es importante luego ya sabéis que la parte hispánica pues aquí nada más que hubo 1500 soldados de los cuales 1000 eran en Cartagena de la actualidad Cartagena y los 500 en el resto seguramente este sería hasta aquí hasta Córdoba más o menos no estaría hasta Huelva pero la cuestión es que lo que quería mostraros es que ahora hay nuevas fronteras muy artificiales pero sobre todo basadas en los relieves pero bueno eso va a cambiar ¿cuáles son los límites o los límites principales que nos vamos a viajar por donde vamos a viajar porque vamos a hacer un viaje si os podemos vamos a tocar un poquito estos tres cuatro principales fronteras y existían pues todos estos límites el límites britannoro pues el muro de Adriano y Antonino Pío el límites germánicos de la provincia de Germania inferior y superior con el río Rhin límites alutanos con la parte norte del Danubio por la zona de Galacia y Panonia límites transalutanos por la frontera en el bajo Danubio límites en Moesia digamos en Rumanía y en Moldavia lo que sería la post digamos Moesia la provincia de Moesia la Dacia tripolitanos que sería el norte de África sobre todo lo que sería hoy Líbano Túnez Argelia Marruecos el límites arábicos lo que sería toda la zona del próximo oriente toda la Judea y tocando con Arabia gran parte también de ese límites oriental y sobre todo Egipto etc. Esos son los límites que hay en esas fronteras todos estos límites aunque fueran digamos artificiales políticamente hablando todos ellos estaban consagrados de alguna forma porque el río Rin el Danubio el Nilo todo se consagraba y se personalificaba en una divinidad de tal forma que utilizaban a ese elemento geográfico natural como algo sagrado lo consagraban para que esa frontera no fuera algo que se pudiera traspasar libremente como hemos hablado al principio las fronteras estaban consagradas estaban digamos religiosamente tratadas y por tanto o construidas y por tanto no se podían traspasar así libremente a no ser que tuvieras permiso comercial etc. pero para invadir lógicamente no porque hacías esa violación de las fronteras cosa que por cierto se ha heredado a día de hoy la violación de las fronteras etc. es decir que no hemos cambiado mucho en ese sentido quitando la parte religiosa pero sí la parte política vamos a primero al limes germano el limes germano por ejemplo si os fijáis en todos estos cuadraditos veis que los cuadraditos grandes son las legiones donde están asentadas las distintas son los distintos campamentos legionarios fijaos que están más o menos a una distancia casi equitativa o equidistante mejor dicho y los cuadraditos pequeñitos son los campamentos de tropas auxiliares y aquí sí podríamos decir que hay una frontera porque en algunos puntos había hasta casi un muro un balum de piedra o generalmente o madera más aún pero sobre todo porque la frontera la marca los ríos y las zonas fluviales y montañosas o cosas pero esto nos está indicando precisamente que hay un montón de soldados asentados en la frontera y que claro como ciudadanos romanos en el caso de los regionarios sobre todo como auxiliares que van a adquirir la ciudadanía proceden del interior del imperio pero también de gentes del otro lado de esta frontera que son aliados mercenarios o voluntarios que acceden a asentarse también en estas zonas de la Germania inferior o la Germania superior o parte de lo que es la actual Bélgica etcétera etcétera o en Zelanda lo que hoy es digamos el sur de Dinamarca toda esta zona se van asentando como pueblos federati y claro traen los pueblos federati que traen sus propias costumbres a esta zona costumbres de todo tipo y entre ellas la religión ¿qué ocurre? que aquí nos vamos a encontrar con puestos de auxiliares procedentes de distintas partes del imperio que van a traer sus propios cultos y vamos a encontrarnos con que a lo mejor hay un culto a Minerva un culto a a a dioses germanos divinidades orientales que se asientan aquí como Mitra y a Diego y hay una cosa que luego vamos a ver pero me parece me parece estupenda que es que prácticamente a lo largo a lo largo de toda esta frontera fijaos como son los romanos como maravillan en este sentido a lo largo de toda esta frontera van a ir construyendo o mejor dicho erigiendo columnas y conocemos ciento casi doscientas columnas de un Júpiter que se va a ir colocando a lo largo de toda la frontera que significa y luego lo vamos a ver que es el gigante representa una gigantomaquia que es Júpiter contra el gigante que Anguípedo que representa la civilización sobre la barbarie entonces va a remarcar precisamente quiénes son los ciudadanos quiénes son la civilización y quiénes son los bárbaros es una forma de unos podrían decir provocación pero otros podrían decir yo quiero conseguir la civilización la ciudadanía los derechos y deberes de un romano o de un latino me voy a pasar al otro lado y son columnas altas para que las vean desde lejos una columna alta también significa poder significa carácter significa ese digamos esa característica de poder de dominación de todo el orden romano y que todo aquello que pase la frontera es bárbaro entonces está haciendo ahí una dicotomía muy 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 extraordinaria en ese sentido bueno es muy interesante el tema de los movimientos militares y claro junto con estos campamentos ya digo están los elementos auxiliares los elementos civiles que se van moviendo por toda la frontera comercialmente y el comercio mueve los rituales también mueven las divinidades como van viajando por las fronteras y en algunos casos las divinidades se van a quedar solo en las fronteras no van a entrar al interior y nos lo vamos a encontrar con divinidades que viajan solo por frontera como una que vamos a encontrar como se llama Naelinia pero que también viaja a otra a otra parte comercialmente hablando y además es muy interesante así que vamos a empezar precisamente con ella Nealenia y precisamente hicimos una publicación en septiembre hablando de ella en nuestra página de Facebook y digamos que es una divinidad femenina que es adoptada por los ciudadanos romanos y por las tropas auxiliares procedentes de Zelanda digamos de la zona del sur de Dinamarca y es una divinidad que ya se conocía a partir del siglo II antes de Cristo ya empieza a haber testimonios de ello pero Roma no la va a conocer hasta el siglo I pero finales del siglo I antes de Cristo casi después de Cristo y además es una divinidad que se interpreta como una diosa de la fertilidad y el transporte y es una divinidad que fertilidad por ser mujer es una divinidad femenina a todas las divinidades femeninas o en su gran mayoría se las representa como bases del elemento fertilizador pero en este caso también del tema del transporte porque es una divinidad muy muy venerada por comerciantes de la cerámica y aparece curiosamente con un elemento clave que es a sus pies la prueba de un barco y la prueba de un barco representa ese barco mercante que va desde el sur de Dinamarca hasta Britania o parte del comercio interior de la cerámica y qué casualidad qué casualidad que nos encontramos por ejemplo un un epígrafe de un ciudadano romano con sus tres con su trianómida y que dice así dice a la diosa Nealemnia debido a que guardó los bienes a salvo Marcus Secundinius Silvanus comerciante en cerámica en Gran Bretaña realiza su voto de buen grado y merecidamente y resulta que este Secundinius vivió en Colonia que donde hay muchísimas más inscripciones encontradas de esta divinidad femenina Sabacios también es una gran divinidad también de oriental y sí de hecho hay un vídeo que hemos hablado de Sabacios en colaboración con Joren y lo tenemos publicado en nuestra página de Facebook de todas formas también hablaremos de él pero no en este vídeo pero sí está tratado ya en otro vídeo que lo tenemos en Facebook a ver dice Ana bueno bienvenida también propaganda a través de la iconografía religiosa para acelerar el proceso de aculturación en terreno enemigo bueno sí hay mucha propaganda pero sobre todo la propaganda no procede del ámbito comercial sino que la propaganda aparte del tema del gigante Angípedo contra vencido por Júpiter es parte de esa de ese posicionamiento ideológico de poder que hace que hace a Roma pero la propaganda mayoritaria que hace Roma es a través de las monedas a través de la construcción también de templos y Nealemia también tiene su propio templo y que además por desgracia se ha perdido por inundación del mar porque estaba cerca de las zonas pantanosas etcétera pero hay una reconstrucción que también os dejamos en Facebook cuando hicimos la publicación de esta divinidad donde hay una reconstrucción de su templo a ver dice estas divinidades de frontera son en su mayoría femeninas están relacionadas con el comercio y sus transacciones pues la verdad es que la mayoría de las divinidades de frontera no tienen por qué ser femeninas no el comercio en este caso ha coincidido porque quería ponerlo porque es de comercio y es a una divinidad femenina pero en muchos casos nos encontramos con divinidades masculinas adoptadas por las zonas de frontera ya digo Taranis por ejemplo nos lo vamos a encontrar y es masculino también nos vamos a encontrar otras divinidades que se parecen muchísimo a mercurio y otras divinidades germanodácicas por ejemplo también de los sármatas incluso que se van a instalar en Moesia y en concreto en la capital Sarsigemetusa y allí nos vamos a encontrar por ejemplo divinidades como Mitra incluso divinidades como Sabacio ahora que estaban citados por ahí nos vamos a encontrar con divinidades locales de Dacias y Cibeles nos vamos a encontrar es decir son cultos sobre todo orientales tanto masculinos como femeninos en las zonas fronterizas y perdón Sarsigemetusa es en la actual Yugoslavia perdón es en la 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 colonia no Sarsigemetusa así bueno en esa zona en esa zona de vale la cuestión es a ver que me dicen Nealegnia puede puede ser como la Virgen del Carmen es que la Virgen del Carmen tiene otras influencias orientales como Isis pero también tiene una gran transformación a lo largo de la Edad Media de la época moderna que transforma lo que sería la Virgen del Carmen actual pero no podemos decir que Nealegnia sea la Virgen del Carmen no hay una semejanza porque la Virgen del Carmen no lleva por ejemplo panes ni lleva manzanas como si lo lleva Nealegnia en su en su regazo y por ejemplo la cuestión es que se hacía un culto y este por ejemplo lleva un perro lobo a su lado patrona bueno aunque sea patrona de los marineros pero no es como la Virgen del Carmen no se puede asimilar si en la idea de patrona pero no 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 en en sí vale porque tiene otras características que le hacen le hacen distinto no todo se cristianiza y esto recibirá un culto precisamente seguramente si desaparecería él recibirá un culto el sacrificio que se hace frente a los templos no se hace nunca en el interior de un templo sino frente a los templos y en este caso se hacía el pan que hoy que no conocemos como se llamaba pero se ha heredado en esa zona y se llama duivecater bueno como se pronuncia que es en forma de palmeta o el hueso que hoy lo podéis encontrar incluso que lo venden en esa zona si habéis ido lo venden entonces además es una habilidad muy desconocida y hoy se hace con limón levadura y azúcar y la foto que veis ahí es una es una foto nuestra que hicimos este tipo de pan y hemos utilizado miel harina de trigo huevo y mantequilla entonces ha salido esa maravilla que estaba buenísima sigo con otra divinidad que me parece que yo estoy enamoradísimo de esta divinidad y resulta que Júpiter Doliquenus o Juno y Juno Regina o Doliquena precisamente proceden de Dolique que es una ciudad oriental es posible que y además es una es una pareja que se va a asimilar al mundo romano con un toro para Júpiter Doliquenus y un un burro para Juno Regina o Doliquena y procede además de este del este del Asia del Asia Menor y esto es una es una foto mía bueno que también la podéis ver por internet pero cuando fui al museo de arte de Viena pude hacer la foto esta y el museo Carnontino de allí que fui el año pasado es una maravilla de museo hago este paréntesis si tenéis la oportunidad de ir a Viena en Austria y vais de obligado de obligada visita ir al museo de arte de allí os va a costar 15 euros pero en la primera sala ya está invertido ese dinero el resto del museo a vosotros gracias entonces es un museo maravilloso le da mil vueltas a otros museos y además está en el palacio de la emperatriz entonces la plata de al lado es otra maravilla también de esto del tema religioso y sobre todo del culto a Júpiter de Olikenus porque mira tenemos a Júpiter de Olikenus subido en un toro un toro que tenía que ser por cierto blanco un toro blanco porque a Júpiter se le sacrificaba toros adultos blancos con todas y aquí además está representada la masculinidad del toro la masculinidad del toro sin embargo y esto como dato curioso a Júpiter Júpiter romano se le sacrificaba un toro blanco enmasculado es decir sin sus genitales mientras que a Marte se le sacrificaba un toro blanco con todos sus genitales bueno aquí ya entraríamos en otro en otro otros conceptos de fertilización y dentro de la mitología etcétera pero bueno como dato curioso y a Júpiter de Olikenus pues se le sacrificaría un toro veis que tiene un hacha de doble hoja que luego por cierto de estos se heredará en el mundo medieval y se llamará Francisca tiene unos rayos a ver que quite un poco esto tiene unos rayos que están aquí bueno los rayos típicos de Júpiter es una ya digo que es una una divinidad oriental posiblemente sea un sincretismo entre Júpiter y Baal Baal es una divinidad principal del mundo babilónico mesopotámico armenio mejor dicho todo y va con una va con una espada va con esa espada y montado en esto barbado como Júpiter es es decir óptimo máximo entonces es anciano es barbado que le está coronando una victoria alada que va volando y le va a coronar como una nique que aparece esto por cierto también en los estándarces romanos y presidido toda la escena de el sol invictus sol invictus que si conocéis o recordáis el sol invictus es una divinidad que va a estar muy vinculada con Helio Gávalo y con el emperador Aureliano en el siglo III después de Cristo y que lo van a llamar como eso como sol invictus y lo van a traer precisamente a Roma como religión oficial quería implantarlo Helio Gávalo también hicimos también una publicación al respecto muy interesante y por cierto que también se asemeja muchísimo esa representación a lo que podría ser Saturno por eso el sol invictus Saturno se va a celebrar precisamente ahora en el 25 de diciembre en la escena inferior en la escena inferior vais a ver qué maravilla porque os va también a explotar la cabeza tenemos a a a a a regina en la zona central y si os fijáis aquí si tiene además un elemento isiaco de colación de un tocado egipcio pero sobre todo lo que más llama la atención es que tiene un sistro aquí recordemos que esto es una son divinidades orientales pero que que no 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 tienen nada que ver con isis no es una juno regina isiaca sino que adopta el instrumento porque hay que tener en cuenta que en muchos casos las divinidades no sólo se sincretizan entre sí sino que alguna divinidad adopta como en este caso algún elemento algún instrumento musical que le conviene decorativamente o de forma ritual al culto en este caso de Juno regina hay que tener en cuenta también que Júpiter es un culto mistérico no hay no sabemos cómo era el culto en sí pero lo más llamativo de todo lo más llamativo de todo son las dos figuras que aparecen aquí a ambos lados que son nada más y nada menos que cautes y cautópates y quiénes son ellos son curiosamente fijaos por qué explosión de cabeza son nada más y nada menos que el amanecer y el atardecer o anochecer que aparece en el culto mitraico es decir quien levantaría la antorcha algunas veces se representan de forma igual otras veces se representan de forma distinta una con la antorcha hacia arriba sería el amanecer otros con la antorcha hacia abajo sería el anochecer la luz y la oscuridad entonces aparece flanqueada por estos dos personajes fijaos qué unión qué unión tan magnífica pero no acaba la cosa ¿cómo viaja Júpiter? sabemos que en un primer en un primer momento viaja a la antigua Grecia y estamos hablando de un otro sincretismo greco oriental que sería Zeus Oromasdes porque suena muchísimo al tema de Aura Magda Oromasdes y después cuando aparece Roma en escena en todo este Mediterráneo oriental sí la verdad es que sí la placa es magnífica nos encontramos por cierto esa placa es de Alemania está en Alemania curiosamente viaja desde aquí desde Comageni que es digamos el origen de Júpiter Dolichenus viaja por este camino azul a Grecia lo olvidamos ahora viaja a Roma de Roma viaja hacia las fronteras y aquí se va a expandir porque Júpiter Dolichenus está por toda la frontera del Limes Germano y se va a encontrar con que va a viajar hacia el interior hacia la zona central de la Galia al sur de la Galia y es posible que haya viajado a Hispania ¿y cómo viaja de aquí aquí? pues muy sencillo la cuestión es que en el siglo II después de Cristo nos encontramos con el gobierno que no ha reinado por favor porque los emperadores no reinan sino que gobiernan de Lucio Vero y Marco Aurelio y estamos hablando aproximadamente de los años 160 150 y pico etcétera después de Cristo entonces la historia la historia es que nos encontramos con que hay tropas que estaban aquí en la parte oriental y se van a mover hacia la zona de los marcomanos porque hay que tener en cuenta que como como aparece en la película de Gladiator aparece las guerras contra los marcomanos precisamente las tropas que estaban aquí en Oriente son trasladadas a las Germanias y claro no solo se trasladan soldados o mujeres o recursos se trasladan también costumbres religiosas y esas costumbres religiosas se van a adaptar aquí porque se van a sentar legiones por aquí legiones por aquí legiones por aquí y por aquí es decir que por eso aparece Júpiter de Olikenus haciendo un viaje para acá sin embargo esto este viaje es porque las legiones que estaban aquí no eran precisamente o no solo no eran de la época de Trajano sino porque Lucio Vero también luchó contra los partos etc. y resolviendo algunas revueltas al Judés pero sobre todo con los partos de tal forma que de algún modo conoció divinidades orientales que ya conocían antes pero que bueno pues solo coqueteaban con ellas pero no las adoptaron como propias y a lo largo del siglo segundo tercero ya se fue expandiendo su culto hacia el interior de la Galia etc. ¿vale? A ver Júpiter ¿tienes algún indicio de una evolución etimológica como la siguiente Siva Deus Siva Zeus Sabaceo Caballo tanto Sabaceo como Zeus son representados en Oriente como un caballo blanco o como un caballo con un caballo blanco la derivación etimológica de todo eso te puede ayudar perfectamente Dumezil por ejemplo las obras de Dumezil y a partir de ahí la biografía que tiene donde hay esas comparativas entre una divinidad entre Siva entre el culto brahmánico y el culto mediterráneo romano y los sacerdocios en ese sentido El culto el tema del culto a Zeus lo tengo menos estudiado en el mundo griego sabemos que hay sacrificios de toros blancos porque son es una divinidad celeste y por tanto al ser una divinidad celeste tiene que ser de color blanco si fuera ectónico en el subsuelo tendría que ser negro generalmente y sabacio no conocemos mucho sobre ese tema porque es un culto también mistérico y por tanto no hay datos suficientes como para conocer su realidad yo yo culto a sabacio lo conozco sobre todo por el tema de las manos sabacias que algunas se han encontrado incluso hasta en Pompeya por tanto el culto a sabacio es muy popular pero misterio vamos a avanzar vamos a avanzar un poquito por favor la Júpiter contra esta esta es la representación que os comentaba de la columna totalmente la idea ¿no? por lo más de la de la columna y que podemos representar que está bueno está colocada erigida por toda esa frontera germana este Júpiter contra el gigante Anguípero o gigante Anguípero está dentro de esta mitología greco-romana que está ya hemos representado en esas gigantomaquias donde esa lucha de los dioses de los hombres y los gigantes etcétera etcétera en las que se representan la civilización contra la barbarie entonces ese gigante Anguípero barbarie porque se le representa de esta forma a este gigante porque no son piernas normales no son piernas de digamos de humanas son monstruosas y por tanto un gigante que ya de por sí lo sería si tiene piernas de este calibre pues ya es algo monstruoso ¿no? entonces la civilización un hombre a caballo o un burrito lo que parece ahí pero vamos es un caballo realmente civilizado con su armadura peinado con su barba al estilo romano de este momento donde las barbas son la moda y además también procedente del mundo griego esta costumbre y un hombre desnudo a sus pies y derrotado por eso es la civilización sobre la barbarie y eso es lo que quiere representar este Júpiter contra el estudiante Júpitero y además hay también inscripciones también no solo de columnas sino inscripciones y demás y además este Júpiter que sería esta divinidad latina de los cielos y los rayos fue asimilado por el dios celta la divinidad celta del rayo a su vez Taranis que es la representación que tenéis a la derecha ese Taranis también con su rayo representa también esa divinidad potente principal de la mitología germana con una rueda del destino igual que también podría serlo en el nesis donde tendríamos esta representación por tanto son representaciones muy interesantes en este sentido representan el orden y la armonía como en donde Júpiter realmente lo que está representando aquí es el propio emperador Júpiter es el emperador y el emperador es Júpiter y por tanto se va a representar como tal en las estatuas en los elementos civilizadores de las fronteras porque no representa a un solo emperador representa a todo el imperio y quien gobierna el imperio es el emperador y por tanto quien gobierna es Júpiter sobre el resto de los dioses pues el emperador sobre el resto de los ciudadanos ¿es Taronis un dios civilizador como Zeus en Grecia y Júpiter en Roma? seguramente sí Taronis no lo tengo muy estudiado porque es una divinidad que se me sale de mi especialidad pero sí tiene esa característica principal de divinidad organizadora controladora o civilizadora como lo podrían ser Zeus o Júpiter por eso les suena tanto a Roma y lo adoptan como propio de hecho se han localizado más de mil piezas más de mil relieves o columnas etc que están desde el siglo primero hasta mediados del siglo tercero después de Cristo y de hecho en muchos casos están representados como yo vi óptimo máximo bueno parece un burrito pero es un caballo la columna esta es una representación artificial moderna la han representado así si veis el original que no lo he puesto aparece como un caballo me gustaría ir a otro Limes si os parece vamos al Limes británico aquí vamos a decir nada más que una divinidad solo quería centrarme un poquito más en el Limes germánico aquí tenemos el muro de Adriano el muro de Antonino Pío y que luego ya sabéis que los pictos por todo ese empuje que hacen se quedan también en esta zona y queda como asegurada la frontera norte con el muro de Adriano donde se va a concentrar numerosas tropas legionarias y auxiliares en esta zona donde va a haber aumento de estas costumbres religiosas traídas desde Germania la Galia e incluso Hispania y Oriente bueno Óscar bueno muchísimas gracias Enrique se tenía que decir y se dijo bueno muchísimas gracias por esto yo no sé intento hacer lo mejor posible y ya sabéis que a vuestra disposición siempre y todos vuestros comentarios constructivos son muy bien bienvenidos y aportes como estáis haciendo y preguntas magnífico además a Yasmin nos comenta que en este sentido la rueda significa la vinculación con el mundo astral y la soberanía de esta deidad exactamente es el Júpiter Celta hablamos de ello en otro vídeo es decir que hicimos además un un vídeo conjunto de Yasmin que además está haciendo una tesis doctoral sobre el mundo prerromano en contacto con el mundo romano en el ámbito Celta y con divinidades femeninas con la inclusión de de este género vamos aquí a Britania bueno gracias por vuestras palabras no sería nada así en vosotros así aunque suene muy tópico pero es verdad y vamos a esta divinidad que es Coventina Coventina otra una divinidad femenina se fue adorada primeramente en sur de Francia parece ser que el Lugo o Galicia es posible que haya alguna representación también es una diosa celta de las aguas representa la abundancia la fecundidad como mujer también y se vio muchísimo en el norte de Inglaterra donde el muro de Adriano y de hecho en Carabut ahí se hizo que está en el cono de Nozumberland ahí se vio muchísimo además se encuentra un templo en esa zona justo en el templo del muro de Adriano hay un montón de restos encontrados en su honor a la diosa Coventina tanto monedas restos arqueológicos o ranillos cerámicas dedicadas a la propia Coventina donde también se le podría dar culto al tema de la fertilidad del parto de elementos que tengan que ver con una con la fertilidad parece una sirena es que lo que realmente está tumbada o sentada y lo que tiene en la mano es un cubo y esto es agua está echando agua en los tres casos aquí tiene también una un ánfora donde todo está agua agua fertilidad unas plantas todo está relacionado con con lo que crece con la vida y es muy curioso como está denegada por auxiliares por ejemplo como vemos aquí en el área de la izquierda en el texto de abajo dice a la diosa coventina mausaeus optio de la primera cohorte de frisiabones cumpliendo un voto corte de frisiabones de frisia es una cohorte auxiliar no es legionario y luego a la derecha tenéis otro texto que es a la diosa coventina aurelius crotus un germano cumplió un voto aurelius crotus parece ser que podría ser un ciudadano con un no un romano sino con ciudadanía latina porque no tiene un nombre completo o que es un auxiliar que ha obtenido la ciudadanía y por tanto no tiene ese trianómina pero que están ambos ahí mausaeus un optio es decir no conocemos si tiene apellido por así decirlo nos indica que no tiene una ciudadanía completa y que procede la zona germana también ambos de distintas zonas pero que no muestran una ciudadanía completa y nos está también resultando que los cultos arcoventina viajan también por la zona del imperio con las tropas bien auxiliares o bien con el comercio o con los civiles como hemos dicho antes otra divinidad también de la zona britana muy curiosa dice yasmín gracias por el punto después del comentario para que os pueda leer mejor es que os leo por el móvil otra de las minas celta aún a día de hoy van mujeres que intentan quedarse embarazadas al pozo que hay dedicado a la diosa y que tiene una estratigrafía súper interesante en ese lugar y si representa el agua en movimiento y si nos fijamos en las ondulaciones que tiene gracias a Dios por ese aporte fantástico en Atinoquiticus que parece el nombre de un dinosaurio la cuestión es que también es otra divinidad local britana britano-romana y solo solo curiosamente solo se encuentra en Benwell pero la situación de esto es que la han adoptado los romanos y lo han digamos modificado seguramente su propio nombre porque esa terminología final ese ticus suena muchísimo a latín entonces no conocemos si se llamaría así o es una digamos una modificación por parte de los romanos de alguna divinidad anterior que se llama Antenoquí no lo sabemos eso no lo sabemos está de hecho se data también entre el 178 y 180 después de Cristo y está representado bueno está en un fuerte en un pequeño templo que es lo que veis tanto en la parte de arriba y en la parte de abajo el pequeño templete nada es un templete muy pequeño también hicimos una publicación de esto en nuestro Facebook donde podéis leer de qué se trata hay varias alas votivas de hecho solo hay tres tres alas votivas que están en el museo de Hancock y realmente son representaciones de legionarios que están en la zona y que es una divinidad y esto es algo muy curioso que dicen inspiradora y esto que quiere decir que esta divinidad envalentona inspira a realizar ciertos actos y esto no lo aparece como en algunos epígrafes y de hecho por ejemplo era muy venerada por los epígrafes que se nos han conservado por la oficialidad britano-romana por lo menos lo conservado y en este caso tenemos a Neus Longus o por ejemplo a a Helius Bibius en este caso también que por ejemplo este Helius Bibius tenemos que es el perdón es el altar que tenemos justamente en medio ¿vale? Adeno Atenoticio Numinibus es decir Numinibus es hacia el espíritu del emperador Augustorum a ver como perdón por el tema este para un explicativo normalmente el emperador se le representan muchas hadas o altares como un Numen como un genio como un espíritu del emperador y en este caso Atenoticio se pone o se escribe de forma paralela primero antes que el emperador ¿vale? y entonces por eso se le pone a dios antirocitico pues que el nombre ya tiene el tema y al Numen del emperador al Augusto no sabemos en este caso no dice que emperador es pero vamos ya digo que sería Marco Aurelio o Lucio Avero a Helio Vivio centurión de la Legión 20 Valeria Victrix por un voto lo prometido y lo hizo ¿no? también tendríamos por ejemplo otro altar que es el de Tineius Longus que decía antes y que precisamente era un militar que ascendió a la aristocracia britano-romana y que gracias a este ascenso por este ascenso inspirador por ayudarle o motivarle o ayudarle a conseguir metas dedicó un altar también a esta divinidad masculina y luego también tenemos el tercer altar que no aparece es el prefecto de la primera corte de banjiones que se llama Casíamos por conseguir precisamente esa prefectura ¿es una divinidad estratega? ¿estratega? pues no lo sabemos es que no sabemos nada más lo que os he contado y poco más es lo que sabemos de esta divinidad pero bueno os lo quería otra vamos a viajar a la otra punta para ir también casi terminando vamos a viajar al Limes Tripolitano al norte de África y nos vamos a encontrar solo os voy a citar hay varias divinidades que son muy interesantes ya digo que aquí cuando Roma ya ha terminado de colonizar de dominar Cartago todo el norte de África con todas las pacificaciones y revueltas que hubo pero sobre todo la eliminación de Cartago de la escena del Mediterráneo del dominio imperial Cartagines es el momento de adoptar algunas divinidades suyas porque bueno por tradición cartaginesa se conservan y el mundo romano pues ya digo que es abierto a todo este tipo de divinidades sean de donde sean por eso el cristianismo en un primer momento se acoge bien pero luego resulta que uy que no dan culto al emperador etcétera etcétera y bueno pues por eso la persecución pero bueno en un primer momento aparece en el mundo ahora en el siglo segundo antes de Cristo perdón a mediados esta Dea Caelestis que se sincretiza con la diosa Púrica Tanit la lleva de hecho Escipión el africano es una forma que tiene Escipión en este caso de fijaos que la idea la inteligente idea Escipión el africano en este caso cuando ya vence en esa tercera guerra púnica en la batalla de Tama y antes lo que hace es precisamente bueno en esta tercera guerra púnica que se termina precisamente en este año cuando ya Cartago ya es destruida por completo ya es conquistada Escipión el africano lleva una divinidad a Roma con qué motivo con qué plan cuando lleva esto a Roma a esta divinidad lo que está haciendo es trasladar una de las divinidades principales a Roma de tal forma que despoja de una de las divinidades principales de Cartago y se la lleva a Roma Cartago al ser destruida ahora sus divinidades pertenecerán a Roma por eso cuando Escipión el africano utiliza a la diosa Tanit como sincretismo ahora a esta dea diosa de los cielos diosa celestial en la que va a tener su mayor auge curiosamente en el siglo II después de Cristo con el septimio severo que era africano precisamente cuando se da mayor culto en este sentido y el caso es que Roma en este ahora acepta bueno cuando Escipión acepta a esta divinidad y considera que Cartago está destruida ¿no? es Cartago por tanto ahora aparece esta divinidad y el templo de Dea Caelestis en Torre Paderones por ejemplo en Córdoba también se la denominaba Juno Caelestis por atribuirla precisamente a la divinidad femenina romana una diosa de la fertilidad con notación astral guerrera incluso de la navegación la salud y seguramente el inframundo también es posible que esté vinculada con divinidad femenina de Ishtar del amor con Venus etc. Su culto se extendió por África y cuando los cartazineses pisan la península ibérica instalan aquí digamos el culto a Tanit que además hay elementos atestiguados sobre todo en Nabil y en el sur peninsular no le es no le es digamos difícil que se instale en esta zona también cuando vienen los romanos y además el caso es que dicen bueno pues Tamit de Acaelestis para nosotros pues es fácil y dejamos que incluso en la zona de esta directora de Córdoba se sigan dando su culto pero con el nombre nuevo y qué curioso que nos encontramos con una expansión también de esta divinidad en época romana donde nos la vamos a encontrar en sitios donde incluso los públicos ni siquiera estuvieron en algunos muchos sitios sí porque estuvieron en una gran parte de la peninsula ibérica pero en otras zonas no y nos vamos a encontrar a esta de Acaelestis en Iliqui en Itálica en Mérida Augusta Mérida en Terraco o en Lugo sin embargo y es muy curioso esto porque ahora esta de Acaelestis también va a viajar hacia el interior europeo y nos la vamos a encontrar también por influencia de las tropas que vienen a a a a resolver las revueltas de los mauri que hay también a finales del siglo primero segundo sobre todo segundo y casi tercero después de Cristo las revueltas de toda esa zona y se va a llevar tropas de África hacia perdón de Germania hacia el norte de África y allí no se van a quedar porque se trasladan de nuevo por petición de Marco Aurelio y de otros emperadores posteriores y las guerras civiles sobre todo con septimio severo se van a ir trasladando hacia el interior del Mediterráneo Italia Germania la parte oriental y por tanto vamos a encontrarnos a Dea Caelestis en Germania sincretizada incluso con Némesis Caelestis y nos la vamos a encontrar con epígrafes por ejemplo en Carnuntum como Dea Némesis Caelestis por ejemplo y nos la vamos a encontrar también con una divinidad norteafricana en Britania también como Dea Caelestis y toda esta divinidad también viajada por toda esa zona por tanto como como veis las divinidades no solo son de la zona originaria sino que también se van moviendo también viajan y nos la vamos encontrando sincretizada con muchas otras divinidades por ejemplo con esta Némesis pero también con Juno Juno Dea Caelestis etcétera una divinidad que también aparece sincretizada con esta Dea Caelestis es Diana y aparece Dea Caelestis Diana o Diana Caelestis incluso también es que escribí un artículo al respecto sobre la influencia de la religión en el mundo gladiatorio y aparecía precisamente en el anfiteatro de Carnuntum que tuve la suerte de estar ahí algo que es dedicado a Diana Caelestis y también dedicado a Regina Caelestis Juno Regina Caelestis en fin todas las mezclas que se pueden encontrar ahí y es fantástico y además hay otra divinidad que se me recuerdo mal que es Pea Caelestis Némesis Reguina así que tiene varias fórmulas de sincretismo ya por último para terminar me voy al Limes Arábicos os invito a viajar a otra zona árida también a esta zona del oriente próximo y vamos a viajar sobre todo a la parte sur de esta zona así que aquí solamente bueno sur o centro mejor dicho y vamos a viajar precisamente bueno el Limes Arábicos es sobre todo desde aquí en la zona de Palmira sobre todo hacia el sur toda esta zona de aquí y nos vamos a ir precisamente a Palmira que si no la conocéis podéis buscarla en Google las maravillas arquitectónicas que se conservan en Palmira y es en Mesa importante por cierto Mesa que es un lugar también donde nace por ejemplo Julia Domna la emperatriz me voy a esta tríada palmirena y ¿qué tenemos aquí? una tríada en semejanza a la tríada capitolina romana pero de tres elementos masculinos y además la tenemos Aglibol de izquierda a derecha Aglibol Balsamín y Malakben está ahí cerca de Palmira de Virgueret y que hoy se conserva en el Museo del Grupo y las representaciones de las divinidades palmireñas se caracterizan además por una mezcla de elementos orientales propios de la zona utilizando elementos grecoromanos las armaduras son bueno las espadas son muy romanas de hecho podríamos decir que podrían representar incluso un Gladius Hispaniensis que es mucho más largo porque tiene el pomo generalmente este tipo de espadas trilobulado como elemento decorativo de este tipo de espada la verdad es que la mezcla es colosal tenemos tenemos ese tipo de espadas seguramente no llevan el casco romano pero sí tiene una influencia griega con el tipo de armadura greco oriental una armadura de láminas muy curiosa con con estos protege digamos con estas zonas de los hombros que protege los hombros y es típico también de las armaduras pre-romanas y griegas etcétera bueno los romanos también utilizaron este tipo de armadura por ejemplo tenemos son normalmente la asociación de varios dioses forman triadas en palmira siendo esta es una de las más importantes como como la que os he presentado aquí esta triada palmira agilbol o agilbol tenía un evidente carácter astral que es agilbol o agilbol que es el de la izquierda y se identificaba con la luna por eso tiene esta representación astral de la luna que va por aquí bueno la representación esta es como como divinidades también como algo que luego se va a heredar por el mundo cristiano por la religión cristiana de poner digamos esos elementos astrales como luz como luz astral también bueno ese elemento astral el señor de los cielos era Baal Samin y por eso aparece representado en el centro en época leonística por ejemplo fue muy venerado en Dura Europos lugar importantísimo también del mundo oriental la capital se leucida y durante el imperio romano su culto floreció en oriente pero no se traslada hacia el interior del imperio romano por ejemplo Baal Abel tenía como las otras dos divinidades un carácter cósmico por eso este elemento astral alrededor y representaba precisamente el sol asociado a la vegetación y a través de ella los ciclos de la naturaleza y el renacer por tanto tenemos esto que también es adoptado y es asimilado al panteón romano aunque fuera local apenas o nada viaja lo que sí está representado por ejemplo y vemos aquí si os fijáis un nombre en latín Tito precisamente porque algún ciudadano romano o el propio emperador esto esto realmente pertenecía a la base de un gran monumento a esta divinidad o triada donde estaría representado donde veis todas las letras aquí del sánscrito y entonces todo esto digamos que se adopta por el mundo romano pero de forma loca así que termino ya con estas dos horas de charla creo que van no lo sé y lamento sobre todo las últimas divinidades porque a lo mejor no me he expresado lo suficientemente bien porque son tantos datos que me tengo que memorizar que ya me explota en la cabeza y sobre todo él le explica bueno ya sabéis que como todo viaja como todo viaja todo se transforma todo puede cambiar todos los caminos llevan a Roma así que os pongo esta pequeña imagen de la representación de Roma en la tabla la tabla puente ungeriana ese mapa maravilloso que representa prácticamente todo el imperio romano y todos los caminos conducen a Roma así que ya sabéis que nos podéis visitar por nuestras redes sociales al correo electrónico Facebook Instagram YouTube blog web y en YouTube por cierto subimos las charlas que damos aquí aparte de tener un canal de cocina romana religiosa única y por Instagram pues nos podéis seguir y si queréis colaborar con nosotros en hacer alguna charla del mundo romano religioso pues tenéis las puertas abiertas si queréis recrear con nosotros porque somos un grupo de recreación histórica romana de ámbito religioso y civil pues nos queréis escribir por las redes sociales o por el correo electrónico estamos abiertos a vuestra participación y nada dicho todo esto ya sabéis que podéis compartir dar a me gusta al vídeo a nuestras publicaciones compartir el vídeo a nuestras publicaciones a invitar a vuestras amistades a que den me gusta a la página y a seguirnos por las distintas redes sociales y por último pero no menos importante daros las gracias a todo el mundo que habéis estado aquí y habéis aguantado este sopor y nada daros las gracias por vuestros comentarios por vuestras aportaciones vuestros halagos hago extensivo estos halagos a vosotros por vuestra paciencia y saber estar aquí y para cualquier cosa nos tenéis a vuestra disposición de forma constructiva y positiva y de para mejorar estamos abiertos a a todo